El embajador de Estados Unidos, Mark Osfield, confirmó que tras el proceso de revisión de las regulaciones sobre importación de carne vacuna fresca, Paraguay se convierte en uno de los 18 países del mundo que puede exportar la misma a Estados Unidos. Asimismo, el presidente Santiago Peña destacó el trabajo entre los sectores público y privado para lograr esto. Anteriormente, Paraguay exportaba carne enlatada a Estados Unidos, comercio que se cerró hace 25 años.